Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al día 2 del reto sobreviviendo 30 días con un céntimo. Nos hemos despertado aquí en el aeropuerto, o sea, el propio aeropuerto. No nos hemos movido, ahí está la gente durmiendo por ahí atrás y la verdad es que son las 4 y 08 de la mañana. Probablemente hemos dormido como dos horas y media, tres. A ver, sabía que íbamos a dormir poco, pero sabía que tanto. Vamos a ver cuál es el plan del día de hoy. Estos primeros días sabía que iba a costar, pero bueno, es lo que toca. Lo bueno es que nos ha salido gratis la noche, hemos dormido. Acordáis que ayer acabamos el día con 49 pesos, transformamos un céntimo en 49 pesos, que para la gente que hable en dólares, como si hubiéramos transformado en 2,50, 2,50 dólares, sí que está genial. Y nada, vamos a por más. Oye, la motivación no va a parar, por mucho que nos cueste, eso tengo que seguir. Así que no me voy a enredar más y vamos a empezar con el día. Vamos allá. Bueno, ya hemos completado la mañana de intercambios y como veis detrás mío, os revelo ya en el país en el que estoy. He venido a Ciudad de México para hacer este reto de propio. ¿Por qué? Porque quiero conocer a la gente de aquí. Nunca he estado en este país, es un reto para mí. Y no sé cómo es esta cultura, no sé cómo la gente trabaja aquí, pero lo que sí que sé es que la gente está muy abierta. A lo que es, a lo mejor, que algún día me vean grabando con la cámara y se vean grabados, o que yo pueda probar diferentes trabajos y... No sé, yo creo que la actitud de la gente aquí es perfecta para este reto. Así que por eso estamos aquí en México. Decidme, por favor, si los que seáis de México, que sepáis más de este país, ¿qué trabajos son los más rentables de precio por hora que podría estar trabajando ahora y aprovechando? Y luego también preguntó, ponedme, zonas en las cuales podría ser mejor, yo qué sé, hacer los intercambios de ambulantaje, por ejemplo, que estoy haciendo, o en qué zonas va a ser mejor ganar más dinero, por ejemplo, repartiendo en Uber Eats o lo que sea, que iremos probando muchos trabajos a lo largo de este mes. Así que nada, ya lo sabéis. México, cabrón, a huevo. Vamos a darle callísima, vamos a reventarlo. Y vamos a hacer que México se acuerde de ser febrería o no. ¿Le vamos a caer a Juan? Vamos allá, tío. Hola, buenas, disculpen, perdona por molestarles. Estoy buscando formas de ganar dinero, tengo 10 pesos encima y me gustaría ver si pudiera comprarles algo que os sobrara. Si tenéis algún boli o algunos chicos, algo que os sobre, no hay nada que os sobre. No tenemos nada. ¿No tenéis nada? No. Vale, ok, vale, gracias. ¿Qué pasa, tío? 5, 5, vano. Joder, mil gracias, tío. Mira, vamos a hacer una cosa, te lo puedo comprar, aunque sé que te va a parecer una chorrada, pero déjame comprártelo por 2 pesos, por favor, sí, sí, aunque sea simplemente esto. No, no, no. Tiene que haber un truque, si no, no vale. No, tío, sí. Vale, joder, muchas gracias, muchísimas gracias. El número 5, nos acaba de dar 5, el hombre, le hemos dado un poco de pena, la verdad, somos bastante lamentables. ¿Le dais 5 así y dejarlos? ¿Los 5? Ajá, así de claro. No, no, toma, toma, te tengo que dar agua, aunque sea uno, te voy a dar uno, ¿vale? Hay que ser justo. Muchísimas gracias, chicas. ¿Me podrías comprar dos caramelos? Por 10 pesos. No, no me lo pones. ¿Y qué pasa, que hay una forma de poder pagar con el móvil? Sí, creo que sí. Ah, vale. Pero me he metido dos caramelos, ¿alguien me los ha vendido? Game plan. Tenemos, como siempre, ya sabéis, hemos ganado 10 pesos que nos acaba de dar él por Bitum o por casa, no sé por qué aplicaciones se usa aquí. Misma, primera notación que antes, compramos hauls de limón, bueno, esto que me lo he comprado de miel y vamos a vender dos hauls, o sea, dos caramelos ahora por 10 pesos, ¿vale? Me nos ha costado 12, aquí hay como 8 o 9, esto es un 4 trade, entonces, bueno, vamos a sacarle 30, 30 pesos de imagen. Las 4 y media de la mayoría en oro. Vendiendo hauls a 5 pesos. Te lo juro que este reto es lo mejor que me va a pasar en la vida. Estamos intentando vender packs de dos hauls a 10 pesos, le interesaría comprármelos. Estamos buscando la plata para salir de aquí. ¿20? No, no, pues entonces te da que a 4. No, vos, nada más. Vale. Pues muchísimas gracias de corazón. Sí, nada. Que tengan un buen día. Bueno, me quedan 4 hauls, esos son 2 trades más, de 10 pesos cada uno, esos son 20 pesos, a ver si los conseguimos cerrar pronto. Juega lo que te he dicho antes, ¿eh? O sea, realmente la complejidad de la venta o lo que te hace esa situación de confort es el rechazo, la gente que le da miedo que le digan que no. A nadie le gusta que le digan que no. En el momento en el que te das cuenta que no es personal, sino que simplemente que sea persona, no le apetece lo que le estás ofreciendo, tampoco pasa nada. No, ya está, pues al siguiente, ya está, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pero es que, un momento, voy a enseñarlo. Sin cortes. Sin cortes. O sea, la gente se piensa que está de unas horas 8 de la mañana ahora mismo. De verdad, ¿eh? O sea, no sé si se puede apreciar, ¿se ve? ¿Cuánto es 48? Si te apetece, despertate a las 4 y media de la mañana y ponte a vender halls. Lo que sé, es decir, aquí la gente critica, no critiques tanto, no critiques tanto, tío. Suscríbete. Hombre, no critiques y suscríbete, ahí dona un poco de céntimos, ahí a la gente, hostia. Vale, chicos, hablemos del tema de lo que es dormir fuera, no dormir en una cama. ¿Por qué nos ha tocado dormir literalmente en el suelo? Yo me he puesto simplemente una pequeña toallita que tengo de aseo, con eso y la chaquetilla y la capucha, con eso hemos dormido el día de hoy. Aquí viene el tema, ¿no? Son las 4 de la mañana ahora mismo, estamos en el mitad del aeropuerto de Ciudad de México, tenemos 49 pesos que conseguimos ir haciendo un par de truques y tenemos que pensar cuál es el mejor plan para el día de hoy. Lo primero que pienso es, vamos a conseguir el máximo dinero posible para poder pagarnos algún sitio donde dormir esta noche, o comida, o incluso poder ahorrar para conseguir hacer movimientos más grandes a la hora de emprender. Entonces yo creo que estaría bien a ver si conseguimos ganar ahora por la mañana, hasta las 6 de la mañana va a ser unos 100 pesos más, o sea, unos 50 pesos más para conseguir 100 pesos en total, que yo creo que sí que se puede hacer. Vamos a pensar qué formas podemos hacer para ganar dinero, que yo creo que puede ser, pues no, hablando un poco de lo que hicimos el otro día, pues eso, ¿no? Comprar a la gente cosas que tengan ellos encima y revenderse a las otras personas para un poco más caro. Yo creo que es la forma en que se me ocurre más clara. Y después de poder juntar algo de dinero, por fin podíamos salir del aeropuerto. Ahora tocaba coger el medio de transporte más barato para poder llegar al centro de la ciudad. Y lo que no sabíamos era cómo iba a ser la experiencia de coger el metro en Ciudad de México. Y la verdad es que nos quedamos alucinando. Pues toma, 10 pesos, dos boletos. Tripad, hay control de seguridad de donde me traes en el propio metro. Vale. Es lo que es el metro en México, chicos. Literalmente, tenemos que entrar dentro de ese tren. Y venimos a experimentar una auténtica guerra. Nada, bro, apuñetazos. O sea, entramos en la guerra, nos armamos, choque. Bien fuertes. Y ahí no nos mueven a mí. Todos que vamos a seguirlo. En el metro vamos a coger la hora. Y aquí hay como filas. En las cuales son filas por puerta. Y no vamos a caber. O sea, mira. Mira el tren lleno. O sea, viene el tren a reventar. Bueno, chicos, mirad dónde estamos ya. Hemos llegado. Al centro, Ciudad de México. Cualquier experiencia que penséis que le vamos a hacer. Hemos pensado, por ejemplo, ahora os contaremos más acerca de la bucket list, que yo creo que es un concepto muy interesante. Pero cualquier experiencia que pensáis que le damos de vivir, yo que sé, comida... Cualquier cosa, por favor, ponedme en los comentarios, que estaría encantado de leeros. Ahora vamos a buscar un sitio para poder sentarnos, ubicarnos, coger un hotel para Juan y poder empezar ya con el día de hoy. Que hemos quedado con un chico que vive aquí en México para que nos explique un poco cómo es la cultura de la zona, que nos explique un poco cómo funcionan los negocios, el emprendimiento y todo lo demás. Así que vamos para allá. Fijaos dónde estamos, ¿eh? O sea, estamos en la plaza, así que vamos a comernos. 18 pesos el taco, bro. Eso son 90 céntimos. ¿Cuántos años llevas haciendo tacos? 18 años. 18 años haciendo tacos. ¿Y es algo que te apasiona, siempre te ha gustado o es porque os lo he hecho para ganar dinero? Siempre me ha gustado trabajar, taquería. Bueno, pues empezamos a probar, ¿el chico chinita? El chico chinita, ¿no? Como sea. Chin, chin. Chin, chin. Y ahora vamos a probar el bistec. Vamos allá, bistec. Madre, cabrón. Voy a comer 30 días tacos. Bueno, vamos a comentar el plan de acción de hoy. Como habéis visto, por la mañana ya hemos estado intentando ganar dinero en el aeropuerto. Estamos ya en Ciudad de México y ahora estamos justo ahora mismo descubriendo lo que es el mercado de San Juan, donde hay animales exóticos, donde hay un montón de frutas. Y de hecho estábamos hablando con diferentes dueños, ahora os quiero presentar, para ver si había alguna opción de poder trabajar en estas próximas semanas. Y nada, lo que va a ser el plan de acción de hoy es, después de esto vamos a irnos a unas tiendas que nos han recomendado para comprar dulces y diferentes productos que vamos a comprar de una forma barata y luego podernos a venderlos por la calle. Va a ser un día cansado porque vender en la calle cansa que te cagas, pero bueno, es lo que toca para ganar dinero, son los primeros días, así que vamos allá. Mira, os quiero presentar. Este de aquí es Adri. Adri. Un saludo para la gente de la que nos está viendo en España. Claro, otra vez bienvenidos sean ustedes de acá. Eso es, que le estamos diciendo a la gente que a lo mejor la semana que viene eche una mano aquí con la frutería, ¿verdad? Claro que sí. Veremos cómo es un negocio en la frutería, cómo es por dentro. Sí, y también un día clave para los mexicanos el 15 de septiembre. El 15 estaremos aquí echando una mano. Para las ventas que se elevan. Entonces vamos a necesitar tu ayuda. Hombre, estamos. Vas a estar concentrado por un día, a ver qué tal. Venga, perfecto, ahí estamos. Vamos, chicos. El transporte público es diferente. Dejamos una moto. Flipas, bro. Estoy seguro, ¿eh? ¿Dónde, José? Mira, 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 mira. ¡Alaro, chile! ¡Eee! Bueno, llevamos un buen momento, chicos, para comentar la back and leave que queremos hacer Juan y yo. Vamos a hacer básicamente una back and leave de cosas que queremos hacer durante este reto. Queremos ir a ver una lucha libre en directo. Eso es, una lucha libre en directo. Nos han dicho que los juegos están muy bien. Esto es la prueba. Así que iremos ahí a ver lo de ahora si somos algún día. También me gustaría probar una experiencia en plan algo que te va a querer un poco con el lujo porque es como el contraste a lo que está haciendo en el reto. Claro, es que he puesto por ahí. Es nuestra competencia para después. Pero bueno, algo que está así como relacionado con el lujo. Un restaurante a lo mejor de lujo, un hotel, algo por mi estilo. Para relacionar el contraste. De hecho, ya me ha contestado después el mensaje. Estamos preguntando una cosa para el último día del reto. Para hacerlo Juan y yo, que ya me ha contestado Juan. Así que lo contestaremos ahora el día de hoy. Va a ser una locura. A ver si a flipar. ¿Verdad, veis? Aquí van los tres. No hay ningún problema, eh. Aquí viene el precio. Vale, chicos. Hemos llegado ya a la zona donde vamos a comprar la materia prima para luego venderla en el ambulantaje. Venid por aquí, chicos, porque aquí hay un montón de dulces y de chocolatinas y cosas que vamos a comprar. En opciones, a ver, tenemos aproximadamente ahora, te voy a decir cuántos pesos tenemos. 62 pesos. Entonces compraremos lo que nos dé ahora eso y luego después volveremos otra vez a venir otra vez a comprar, a reponer y a seguir así haciendo que la rueda gire. Así que vamos a entrar a ver qué opciones tenemos para ver cuál es la mejor opción. Vamos allá. Llegó la hora de empezar a vender en la calle y la verdad es que nos quedamos flipando con la facilidad que tuve para poder llegar a hacer ventas. Vale, chicos. Como veis, hemos comprado una caja a 50 pesos. Había 15 unidades. Hemos vendido 6 pares a 15 pesos ese par. Eso son 90 pesos en total. Y luego hemos vendido las tres últimas barritas a 10 pesos cada una, es decir, otros 30 pesos. Eso son 120 pesos por un producto que hemos comprado a 50. Hemos sacado un margen de 70 pesos. Hablando en euros, esos serían que hemos sacado de margen 3,50 euros de beneficio a un producto que lo hemos comprado por 2,50. Así que nada, ahora vamos a volver a comprar otras dos cajas como antes y vamos a seguir vendiendo para intentar monetizar al máximo esa tarde y así poder ir con un poquito más de margen para estos próximos días. Vamos allá. El proceso era muy sencillo, ofrecerle los productos que yo tenía para poder venderle y alguna oferta para ellos si compraban en pack de más unidades. ¿También? Sí, espera. Estoy en México porque está haciendo un reto que es sobrevivir 30 días con un centimo. O sea, viniste todo septiembre. Todo septiembre es sobrevivir con un céntimo. A ver si no siembla. A ver qué tal, a ver qué tal. Ay, no, yo te quiero un chocolate. Venga, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien decidido. Vale, toma, te tengo que dar 20. Coge los 20 y 20. Listo. ¿Y que para mí? O sea, puede ser algo al azar que podemos hacer ahora de, por ejemplo, yo que sé. La carta más alta, ¿va? La más alta. Eso es, eso es. A la carta más alta. Venga, ¿os parece? Vale, yo voy a coger. Tú sacas una y yo también saco una. Sí, vale. Yo saco esta. Ah, tú sacas tú una, ¿vale? La carta más alta es la que gana, ¿vale? Tres, dos, uno. ¡No! Pues está, chicas. Soy un hombre de palabra. Dicho que voy a regalar una cada uno. Que vaya muy bien la tarde. Gracias. Adiós, chicas. Habíamos generado más de 400 pesos en menos de dos horas haciendo 20. Bueno, acabamos el día de hoy ya. Ya tenemos el planning y justo estamos hablando con la gente con la que vamos a trabajar estos próximos días. ¿Cuál va a ser el planning de los próximos días? Os cuento un poco brevemente lo que va a pasar. Pero si vienen trabajos como, por ejemplo, repartir en Uber Eats con la bici. Vamos a trabajar de frutero, de mesero, que es de camarero. Vamos a trabajar también de llera. Así haciendo zumos, que se llaman jugos aquí. O sea, estoy emocionadísimo de todo esto. Así que ya sabes, si te muestra todo este contenido, suscríbete al canal porque además este mes cada suscripción son dos céntimos que yo aporto a esa persona que al final del mes yo se lo daré a una persona que lo necesite o a un grupo de personas que lo necesiten. Así que nada, vamos a acabar el día de hoy. Vamos a comer algo para terminar de despedir el día y ya por último pues a dormir y a descansar. Ahora ya tocaba llegar a la parte del final del día, descansar y coger fuerzas para el día siguiente. Para ello fuimos a comer una comida muy típica de aquí, que son las tortas. Esta torta ha costado 116 pesos, que son como 5 euros y medio aproximadamente. Estoy salivando ya, todo hay que comer, estoy reventado y nada, vamos a disfrutar. Que aproveches tú. Gracias. Y ahora vamos a ir a la dirección al hostal para que os cuento porque hoy se viene por fin primera noche durmiendo en una cama de verdad. Gracias. Entonces sería la habitación 193 pesos. 193 pesos. 193 pesos. Vale. 193 pesos. Y ahora lo único que quiero es meterme en este pequeño ladrillo de algodón, porque es un ladrillo de algodón y dormirme un poquito, tío, una siesta. Vale, ahora dejadme que os cuento recuento de todo. Después, después. Cuanto dinero tengo en el banco, las cosas que os gustan saber. Vamos, veo. Bueno, haciendo recuento un poco de lo que hemos hecho emprendimiento de hoy, del ambulantaje. La verdad es que ha sido un exitazo total. El caso es que básicamente lo que hemos hecho ha sido una locura porque es que en una simple hora y media hemos transformado básicamente 2,50 euros, que era lo que teníamos con nosotros mismos, 15 euros de beneficio con 2,50 para nosotros. Nos hemos sacado en un día. O sea, literalmente es el sueldo de aquí en México, un día, de cualquier persona, en una hora y media. Luego sí es verdad que nos hemos gastado bastante pasta, nos hemos gastado como 116 pesos, que eso son como 5,50 euros en el bocadillo, que nos hemos comido para comer cenar, porque no han cenado, son ya a la hora de dormir y han cenado. Y ya mañana os seguiré contando qué vamos a hacer. Así que bueno, no sabemos lo que va a pasar el día siguiente y como ya sabéis cómo funciona esto, suscribiros al canal para donar yo dos céntimos por cada suscriptor que ganemos este mes. Y os doy mañana. Hasta entonces, haced el cambio. Adiós.